Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos a ti. Despierta, santerio y al par, despertaré y al alma te alabaré. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, misericordia. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos a ti. Despierta, santerio y al par, despertaré y al alma te alabaré. ¿Por qué más grande que los cielos es tu misericordia, misericordia? Música Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos a ti. Despierta, santerio y al par, despertaré y al alma te alabaré. ¿Por qué más grande que los cielos es tu misericordia? Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos a ti.